Bueno, el día de hoy pues estamos aquí con este, Elmer, que Elmer hay un suscriptor que le mandó una ayuda a Elmer, entonces es el mismo que le mandó a Aura, entonces me dijo que lo mencionara como anónimo, entonces le vamos a entregar el dinero, 300 quetzales. Con las agüitas, con las almuerzas, con las comillas, me van a invitar al almuerzo del piso que le mandaron a Elmer. Pero te deja que te quite el calzón. Me dejo, a modo de plato y comida. Dete la vuelta, no cargo nada. ¿Vos, señor, te gusta el lobo? ¿Qué es lo que más te gusta del lobo? Él es que me gusta. ¿Me gusta? ¿Yo te fui a tocar ahí? ¿Vos viniste para acá? Oye, él se está ofreciendo. ¿Pero qué más te gusta? ¿Cómo le gusta el lobo? ¿Cómo se llama? ¿Lobo? ¿Vos no te gusta así? Bien, me gusta más. Lo que pasa es que él y yo, pero lo que pasa es que hay hombres que tienen mujeres y les gusta. Sí, pero así lo dice el lobo, pero yo mire que él no se deja. ¿Qué querés que me deje? ¿Vas a invitar al piso? Ya se le paró la paloma, eh. Ay, yo está durmiendo. ¿Me vas a dar para el plato y comida así? Si no, no. ¿Pues sí? Ni te... Ni lo es con los días, se venden, mira. ¿Puedo vayas? Para arriba, para abajo. Antes del plato de comerte va para tus chicles. ¿Cómo va? Le voy a decirle que te mueva el tubo. Pues si te lo quieres. Móvemelo. Le voy a quitar yo hasta las piedras. Le voy a quitar yo de aquí. ¿Qué? ¿Cómo le dices? Usted acuérdense que hay otro reto antes. Acuérdense. Vean, anda a mostrarle a él. Si puedes. Si puedo. Pero en la cama. ¿No jalas? ¿No jalas? Yo no sé bien, digo yo. Bien, vamos. Ajá. Bueno, entonces. ¿Cómo crece la raíz del matapalo? Sí, bien. Mira, ok. Buena raíz. ¿Cuándo se va a arrancar? Bueno, nos movimos del lugar ustedes porque allá donde estaban nos pusieron música. Pusieron música. Entonces, nosotros nos venimos el día de hoy aquí. Entonces, tengan cuidado que ahí ven. Ok. Ya, gracias a Dios. Es una gran bendición para uno también. Lo bueno por ahí. Allá. Yo lo que no recuerdo aquí, este, el nombre que me lo mandó. ¿Anónimo dijiste? Allá. Sí, pero el contacto para mandarle el video. Oh. Uh-huh. 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 Este no es. Este sí es. Luego, hasta la caca se le vino. Ok. Ya, ya. Un engasado que está de voz. Hasta la caca le vino y se joe al baño. No, 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 Freddy. ¿Te sentaste? Sí. ¿Eres todo lo que te estaba pelando, lobo? Sí, es un calectapo. ¿Qué te...? ¿Hasta qué o se te vino, dijo? Hasta las ganas se bajó. ¿De cuánto? ¿Por qué fuiste al baño? Te estaba mojando. Te estaba molestando, te dieron ganas. No, lo encontró el brahita. Cantando estoy muy bien. Ah, porque ya me arinaba. Él me dice que te baila. Y él me dice que vas a hacer las emociones. ¿Y por qué muy emocionas? Acaso que lo he visto en calzoncillo. Tal vez como lo querías tocar. Una vez que el cruche te despreze, pues mira. Él nos dice, mira que va a dar para los chicles. Ah, va a dar para los chicles también. No, no. ¿Por qué con frucha te ofrecen? No, no. ¿Por qué? Es que a él sí le gusta. Pero que a vos no. Es una perrita para pegarla. ¿Perrita? O vos? Sí. Para los chicles. ¿Chimo? Pues sí. Ok. Entonces vamos a entregar el dinero. El día de hoy son 300 quetzales de parte de un anónimo. Ya le hicimos la entrega a Aura. Uno, dos y tres. De parte de un anónimo. Bueno, pues muchísimas gracias ahí al suscriptor que me mandó esta gran bendición. Porque igual uno lo necesita de bastante, pues. Sí. Ya que él mandó este para el almuerzo toda la semana, ¿verdad? Para el almuerzo. Se lo agradezco de mucho y con todo mi corazón que Dios se lo multistique todo lo que él hace por nosotros también. Y pues un fuerte abrazo ahí para él y que Dios lo siga bendiciendo en su trabajo, ¿verdad? Porque él ha hecho un esfuerzo para poder ayudarnos a nosotros también. Y pues ahí siempre, la verdad que... Es cool. Es inesperado que le invitas a un almuerzo también. Ah, almuerzo. Por eso como le... No, a mí el cuate me va a invitar a mi almuerzo. Ah, bueno. La beba. Vino con brillo, como la mano esa que le brilla la boca, la... Y que Dios lo cuide siempre y también a su... Y que Dios ya también te lo siguen que le enseña todo. Es un fuerte abrazo ahí, de verdad muchísimas gracias ahí siempre. El abrazo dámelo a mí. Abrazos. A lo lejos. También muchas gracias a Brian por regalme la ayuda y por tener esa confianza de mandarte el dinero con vos también. El abrazo dárselo a Lolito, dices. Sí. Porque es mi cumpleaños. Vení pues te dan un abrazo. Yamero, ¿haces tu cumpleaños? Yamero. Va, va, va a Lolito. Mira que te tiene que regalar. Ahí va, te rolen el pastel. No, pero... De parte de él te voy al abrazo, y si está. No, no. Si quieres decir... Lo lejos. Bye. Bye, Benita. ¿Y qué es tu cumpleaños, we? Ya casi. Casi me quiero el abrazo yo, a usted. ¡Qué puchica! ¡Puchica! Estoy pelizcándome las nalgas, estas puchicas. ¿Cómo lo quieres entonces? Un abrazo, no es mal. ¡Vá, no estoy dando el abrazo! Primero la masticidad está tocando. Porque a ver si voy a llegar a tu cumpleaños, pero yo no te lo voy a dar, meni. Pues sí. Así no es el abrazo. Enseñálelo. Enseñálelo. Sí, él le va a enseñar, hombre. Espera, que usted ni va a hacer el amor puede, quizás. Ah, lo viste que yo no podía. No. ¿Vos no puede? Sí. Nos mataron, entonces. ¿Quién no puede hacer el amor? Usted, dice. Saber. De plano, ¿qué hace? No hizo la china, por eso dice así. No puede hacer el amor, dice. Así dice, pero como no ha visto nada. Me dar un abrazo, pues. Ah, pero porque él no lo quiere, sí, para dar un abrazo. Vale, pues. Para la parte, qué onda. O sea, que vos si le das un abrazo. O sea, sin ningún interés de nada, vamos. Pues no. Porque él dice que va a cumplir año. Vaya, le estoy dando adelantado para que. Ya, lobo. Uy, ya va a ser su cumpleaños, lobo. Que me van a regalar. Ahí lo vamos a hacer. A ver, te vamos a regalar algo bien chungón. Un pastel. Pero yo me lo pongo. Yo te voy a regalar algo, lo que le regalé al chino la otra vez. Es un hilo. Ah. Conmigo hablas. Oye, chino. No, pero. No, hombre, pues. No, hombre, pues. No, hombre, pero. Chino, mira. Le está diciendo. Entonces está diciendo que a vos también te gusta. Este ya lo sabe. No, hombre. Es que yo no te estoy jalando. Lo voy a regalar como le regalé al chino. Ahí, mira qué chingado tú. Pero ya no me voy a regalar. Yo soy hombre. Somos igual que vos, wey. Chino, ¿qué lo hiciste? Soy igual que vos, hombre. No, pues. Yo te he regalado a uno que le regalaron a Roma. Vos, hombre. Eso que lo llevo. Ah, sí, porque eso no le hace falta. Para no estar saciando a la Manuela mejor se dio un cuento de... De verdad se lo llevo, pues. Pues sí. Qué bárbaro. Quien te mira cara de... Mejor te hubieras llevado a la Loba. A la Loba yo no le caigo bien. Y aprieta o no aprieta. Pero si ni yo le caigo bien, porque él siempre lo ha dicho, ¿no? Chalubicante. Dice que aprieta. Día a día, porque cree que... Brian, ¿por qué cree que viene tarde? Porque día a día se chalupea después antes de venir. Quiero ir a ver, será. Con ganas, querés. Cuando yo entro todos los días, así me da una miralla. Sí, vos. Tío. Es cierto, Loba. Ya te marqué a Loba. Ya marqué a Loba. Que si te tira el calzón. El cuate habla porque tiene trompa. Sí, porque así hace cuando yo siempre... Es cierto. No, si el cuate se ha dado cuenta. Sí. Yo en la moto me estoy y vos llegas ahí... Y como que fuera a saber qué... Y a veces te pasa haciendo así, te pasa como... Te pasa, aquí está tu ajuste. ¿Qué dijo hace rato cuando se estaba montando? Vení, quítame el calzón. Ajá. Porque él me dijo, te voy a bajar el calzón. Me dijo, vení a bajármelo. No, yo no te dije que te iba a bajar el calzón. Acordate de lo que hablas. Y como sabes que los restos me remite. Vaya. Vaya, está bajando. Es aquel pepito, dice. Bajar el calzón, dice. No, porque usted lo quiere. Era con ese patojo. Después te lo voy a bajar. Ahí existe. Ahorita ya no. El número 3 puede decir que te lo voy a bajar. Vaya. Te vas a pegar a la china. Y con la china hay pendiente ahorita. Ajá, es cierto. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, Dios. Así como la china mejor debería. Ajá. Mira, hombre. Ya usted va a llevar el rato que te vas a quitar las camas, hombre. Mira, china, así como usted debería agarrar la pestaña. Como él. Ah, el bebé. No me aguanta. No me aguanta. Bien, traes de la guapa tarión. No me aguanta, él me va a bajar. Bien. ¡China así! Y que te lleve chineado para la cama. Esa no va a salir la matriz como esta. Ya no pesa. Ya ves pa, pesas vos. Amor del bueno. Ya ves, lo mira chiquitín, pero te va a pesar encima. Pues sí. Se le queda viendo la chimba. Pues sí, luego. Lo hicimos cara de chimba. Lo que dice él me decía, yo también estoy guayachado. Enseñame la prueba, pues si tienes. Si es cierto. No, porque están las cámaras. Para enseñarlas. Ni sé usar yo las. Para enseñarlas, entonces. Todavía es mejor para hacer una cámara. ¿Y vos sí? Sí. ¿Vas a enseñarme? Pero yo de cámaras no sé nada. ¿No estás diciendo que sigo después? Que se te entiende cara de... Mapache. Por lo menos a Mapache no está casi en jurón como vos. ¿Pero tenés pelo de zorrillo? ¿Y vos qué hablas? Mírate en un espejo primero los pilotes que tenés. Como que fueras. Muchos están alegando. Qué ac tasked condenando... Toma, tu me equivocvio...